Buquita, así es, hoy es martes, significa que tenemos nuevo desayuno tecno. ¿Cómo andas, Gus? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bienvenido nuevamente. Bueno, retomamos lo que tiene que ver la inteligencia artificial y hoy vamos a estar hablando de los potenciales riesgos inmediatos. ¿Cuáles son estos riesgos? Bueno, hay varios, pero sobre todo también comentarles algo que ha pasado en estas últimas horas, que es un poco lo que dispara también el tema de hoy y seguir conversando sobre inteligencia artificial, que tiene que ver con una noticia que surgió en algunos medios y que después terminó también en las redes sociales a través de TikToks o a través de algunos contenidos ya un poco desvirtuados, fuera de contexto y hasta podríamos hablar en algunos casos de fake news, sobre la actividad de un supuesto dron que estaba de alguna manera, digamos, siendo pilotado por la inteligencia artificial y que se habría vuelto en contra de su operador humano, que esto habría determinado toda una situación. Y bueno, se generó como una gran bola de nieve de muchos titulares, de muchos comentarios. ¿No va a decir que mató a esta persona? Sí, se llegaba a decir que hablaba como de haberlo eliminado y demás. Todo esto, bueno, en realidad no era tan así o no era así directamente. Se trataba de un simulacro, de una mera demostración o una mera prueba de laboratorio. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, porque en una conferencia que se celebró en Londres en los últimos días, un alto mando militar hizo algún comentario al respecto de que sí, que estaban haciendo algunas pruebas y que esto había sucedido. Se ve que esto se filtró, alguien lo escuchó, algún periodista lo tomó y bueno, como decía, terminó siendo viral en las redes sociales con muchos titulares y sobre todo con mucha gente que quedándose solamente con el titular y con esta frase de dron, inteligencia artificial mata a persona, se generó todo un, bueno, hay un montón de contenido que, como decimos, no es real, nadie murió, nadie fue afectado y ni siquiera fue una prueba real. Se trató simplemente de una simulación, de un experimento con inteligencia artificial, obviamente, pero que, bueno, que tiene que ver también con todo lo que siempre hablamos sobre este tema, que es que está en una fase de desarrollo y de exploración y de que este tipo de cosas pueden suceder siempre dentro de los márgenes, obviamente, establecidos. Por lo tanto, uno de los riesgos que son inmediatos tiene que ver con la desinformación y es principalmente uno de los que está haciendo más daño a la hora de hablar de esta tecnología. Bueno, y a raíz de este hecho puntual, Gustavo nos propone, bueno, una serie de puntos para intentar entender y seguir aprendiendo de en qué momento estamos en cuanto a la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los principales riesgos y en qué actividades pueden impactar negativamente? Es, bueno, este primer punto. Sí, y es ahí sí ir a lo plano de la realidad, no tanto del ruido que se genera por los miedos o por las teorías cooperativas, sino decir, bueno... Realmente. Realmente, ¿no? Bueno, el primer gran riesgo que tiene hoy por hoy este tipo de aplicación tecnológica tiene que ver con el uso indebido o con el uso malintencionado. Y ahí hay un acuerdo general, hay un acuerdo que incluso ha sido planteado y pautado por los expertos principales del tema que han alertado a través de cartas y a través de conferencias sobre el uso desmedido de este tipo de tecnología. Cuando se usa mal o cuando se usa con un fin negativo, evidentemente eso genera un riesgo y ese riesgo es inmediato y a mediano y largo plazo. Por lo tanto, ahí, bueno, esto viene atado a quizás seguramente la segunda parte de esto que tiene que ver con la regulación. O sea, esta tecnología, hay un gran acuerdo y hay un gran consenso, necesita un marco regulatorio que permita contener y controlar este tipo de intenciones que no son las mejores y que obviamente pueden dar resultados negativos. Marco regulatorio, Gustavo, que viene corriendo de atrás. Sí, de atrás y en algunos casos un poco de costado y tratando de, sobre todo, como ya lo hemos comentado en alguna ocasión, encontrar realmente qué herramientas pueden funcionar. ¿Por qué? Bueno, porque en este entorno venimos de grandes abusos de las tecnológicas, venimos de grandes malos usos por justamente esta cosa de que hay mucha libertad de hacer y poco contralor. Bueno, la Unión Europea es seguramente donde más se ha avanzado, pero también en Estados Unidos y en otros países del mundo empieza a haber una preocupación real por poder traer regulaciones y marcos que después, de alguna manera, lo que generen sean protocolos. Porque, en definitiva, lo que hay que lograr es que cuando se desarrolla inteligencia artificial haya suficientes protocolos que aseguren al objetivo final, que pueden ser nosotros, la sociedad, los consumidores, y también, obviamente, les dé garantías a quienes la desarrollan. Porque, obviamente, que estas herramientas, si después, como decíamos, o caen en manos equivocadas o... ¿A quién es el responsable? Exacto, ¿dónde está la responsabilidad final y demás? Bueno, protocolizar todo esto puede ayudar mucho a que no sucedan cosas que, bueno, que después vienen como otra posible causa, que son los accidentes o las omisiones o los errores humanos. Porque, evidentemente, en todo desarrollo, con la presencia de lo humano y también, obviamente, con el desarrollo de la tecnología en sí misma, va a haber lugar para error. Y ahí también, ¿no? Como decías vos, la responsabilidad, ¿no? ¿Dónde termina quedando? Porque, evidentemente, más allá de que sea la máquina la que se equivoque, en este caso, decíamos, es una simulación... Pero, ¿quién le dio la orden? ¿Quién le dio la orden? O, ¿cuáles eran las órdenes que tenía esta inteligencia artificial? O, ¿cuáles eran las pautas que tenía? O, si estaban bien realmente elaboradas. O, si, en realidad, justamente, los objetivos estaban determinados de una manera tal que hizo que la inteligencia artificial, en realidad, no tuviera en cuenta factores que, bueno, eran importantes. La línea es muy fina. Es muy fina. Pero sí hay una cosa en la que hay un gran consenso también, y lo dicen los expertos, que es que la inteligencia artificial no adquiere conciencia. No lo va a adquirir... O sea, no va a actuar solo, va a tomar una decisión solo porque razonó que es lo mejor ir por acá en vez de ir por acá, que fue lo que me marcaron. Lo que va a hacer, no, no. Lo que va a hacer va a ser seguir parámetros, va a tener, obviamente, un montón de posibilidades, de acuerdo a cuán compleja sea esa inteligencia, cuántos algoritmos o a cuántas informaciones se le puedan dar o ese sistema sea capaz de tomar y razonar. Pero, justamente, como decíamos, esa conciencia de que está yendo en contra, en este caso, por ejemplo, que es el caso viral de un operador o de alguien que, de alguna manera, le esté dando órdenes, eso realmente no va a ocurrir. Entonces, ahí es donde se refuerza la idea que veníamos comentando de esos protocolos y esas, digamos, de cerrar esa brecha de error o de achicarla lo más posible y que, para que ese sistema, el día de mañana, pueda ver la luz y ser utilizado de forma real, ya sea en lo militar, que era el caso que traíamos, pero también, pensándolo a nivel de lo que estamos más acostumbrados hoy, que son los modelos de lenguaje o los bots conversacionales, ¿no?, que son herramientas que sí ya vemos mucho más en un uso cotidiano. Bueno, tiene que haber cada vez más rigurosidad para que, justamente, el error sea, seguramente, reducido al mínimo. ¿Por qué hay una mirada tan negativa sobre el futuro de la inteligencia artificial por parte de los expertos? ¿Qué pensás? Y, bueno, ahí yo creo que hay como varias cosas. Algunas ya las veníamos comentando sobre que es difícil pensar que alguien lo quiera usar para el mal. Hay como una visión también un poco, sobre todo, cuando hay una visión negativa sobre la inteligencia artificial, no es sobre la capacidad de la tecnología, sino justamente sobre la capacidad de los humanos para poder usarla y llevarla a un lugar correcto. Y también, después, hay otro componente que tiene que ver, me parece, con, bueno, esa cuestión de que cuanto más rápido se dan los procesos, seguramente menos tiempo, justamente, para lo que estábamos comentando, que es revisación, control, protocolo, ¿no? Seguimiento. ¿Por qué? Porque esto empieza a generar dinero, esto empieza a generar interés, esto empieza a generar como toda una bola de nieve que hace que se empuje el proceso y se aceleren los tiempos. Que lo estamos viendo, ¿no? Y lo estamos viendo, estamos siendo todos testigos. ¿Por qué están todas las empresas de tecnología con la inteligencia artificial teniendo que estar al día porque la gente, además, lo está pidiendo y el mundo, el sistema? Pero, ¿qué es estar al día, no? Estar al día es... Claro, hacerlo rápido, sistemas efectuosos a merced de la gente o dejar abiertas brechas informáticas por distintos motivos o estar todo el tiempo, digamos, muy expuestos a estos errores u omisiones que aumentaban. Entonces, es como que todos estos puntos que estábamos hablando se relacionan, se interrelacionan y realmente dependen un poco entre sí y creo que las mejoras que puede haber en cada uno van a ayudar a que la visión sea un poco más positiva, sobre todo por quienes están dando un poco, bueno, la voz de alarma, pero también esa voz que decíamos de, bueno, de ir un poco más despacio. No es que no se quiera desarrollar esta tecnología, sino que se está pidiendo a gritos ir un poco más lento, ir un poco más a un ritmo que, justamente, como decíamos, acompañe procesos más seguros. Probablemente sea ese el combo, ¿no?, de sensaciones. Y después también hay, obvio, quienes, bueno, realmente entienden y tienen una visión ya un poco más negativa o distópica de la tecnología en general y este tipo de tecnologías empujan un poco ese proceso. Entonces, ahí, obviamente, viene también la subjetividad de cada sector. Seguramente, en el punto medio, encontremos las respuestas. En el punto medio de una visión crítica, viendo que, evidentemente, esta tecnología tiene un montón de cosas positivas y va a ser, y está generando un montón de cambios súper positivos, pero también esto que estábamos mirando hoy, que era un poco la mirada más negativa, bueno, encontrar un equilibrio entre ambas y, sobre todo, inyectar soluciones, que es lo que va a necesitar esta tecnología para poder crecer y para poder estar en un lugar positivo para la sociedad. Gustavo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias, seguimos. Buenísimo. Cuca, seguimos ustedes por ahí.